¡Suscríbete al canal! Tenemos los libros súper desorganizados, pero va a haber mudanzas, así que a los fans de Don Ramón vayan despidiéndose y vamos viendo qué otro casita va a tener, quién va a alojar todos estos libros. Bien, mientras tanto seguimos acá y hoy traigo un libro que terminé leer hace muy poco, me lo dieron en el taller de escritura al que voy, me gustó muchísimo, así que lo rastré y lo compré. Vamos a ponerlo dentro de poesía porque principalmente el autor es poeta, pero es un experimento que los invito y animo a que tomen. Vamos a presentar en su ciudad del libro del que estamos hablando, aquí lo tenemos, a Faximil de Alejandro Zambra. Bueno, este libro se publicó en el 2015, no es definitivamente uno de los libros, de los primeros libros de Zambra, tiene varios, así que después les voy a decir que me recomienden por quién seguir porque me gustó muchísimo. Pero, como les dije, había leído un pedacito y me había interesado mucho la modalidad, lo que proponía el autor en este libro y lo rastré y lo compré. Primero les voy a contar un poco de qué se trata. Este libro es un libro que él usó, o sea, usó como guía un examen que dan en Chile, el autor es chileno, que lo dan para el acceso a la universidad, si no me equivoco, sí. Es una prueba de aptitud que se da antes de entrar a la universidad y que se dio desde 1967 al 2002. Entonces usó esa estructura, pero la terminó de completar con palabras o con frases o con cosas más de prosa, más contadas desde su punto de vista más de la vida cotidiana. Y les voy a mostrar algo para que tengan una idea. Por ejemplo, el libro está dividido en secciones, esta primera parte dice, acá lo van a ver, En el ejercicio de 1 a 24, marque la opción que corresponda a la palabra cuyo sentido no tenga relación ni con el enunciado ni con las demás palabras. Bien, te da esta consigna. Y vos vas y tenés palabritas. Por ejemplo, vamos a mirar, ¿eh? ¿Cómo está? Silencio. A. Fidelidad. B. Complicidad. C. Valentía. D. Lealtad. E. Confianza. Silencio. Entonces, acá lo que tenemos es una invitación a jugar, a pensar en estas palabras, a todo lo que puede salir de silencio, a qué sacarías y pondrías y seguirías la instrucción. Me gustan mucho este tipo de propuestas. Primero porque, bueno, me gustan como las cosas experimentales, la de jugar, la de que el lector tenga como una actividad, una acción muy activa en este libro porque estás como interactuando, pensando con vos. Después, a ver, esperen que les muestro uno. En este siguiente vos tenías que elegir, me encantaba porque tenías opciones, y tenías que elegir como cómo las ordenarías. Entonces, por ejemplo, dice 27. Un hijo. Uno. Sueñas que pierdes un hijo. Dos. Despiertas. Tres. Lloras. Cuatro. Pierdes un hijo. Cinco. Lloras. Y entonces tenés distintas opciones de combinar esta mini historia y que todas tienen sentido. Bueno, y así van distintas actividades o pasando distintas consignas en el libro. Algunas llegan mucho más que otras, estoy de acuerdo. Hay algunas que te conmueven, algunas que te parecen originales. Hay bastantes críticas al contexto chileno, tal vez político, educacional o de distintos lados, que a mí también me parecen que suman un montón, seas o no seas chileno. Y después llegamos al final, a uno de los ejercicios finales donde hay prosa. Y la verdad que hay tres historias que cuentan, por ejemplo, hay textos, este es el texto número tres, que están muy bien narradas y que le dan un poco de aire a todos estos pequeños fragmentos. Así que está bueno, me estuvo muy lindo para mí seguir avanzando en el libro y encontrarme con estas historias. Y dije, ay, qué bueno, qué aire que hubo. Y estaban tan bien contadas. Entonces, de ahí venía otro juego. La verdad que a mí me gustó muchísimo. Y lo recomiendo por varias cosas. Lo recomiendo por hacer algo muy original. Me parece que hay que darle bienvenida a las cosas que son experimentales, a las partes de juegos. Escribir también es un juego. Es tirarnos a mezclar estos elementos y ver qué podemos hacer. Y me parece que está bueno que eso pase y que te interpele incluso cuando a veces decís, ah, no me pasa nada. Con esto no me pasa. A ver con el siguiente juego qué me pasa. Así que bueno, me gustó muchísimo. Definitivamente no va a ser el último libro que lea de Sambra. Así que cuéntenme acá abajo qué tengo que leer porque quisiera ver si puedo conseguir uno más antes de fin de año y leerlo. Si lo leíste, contame qué te pareció. Yo marqué algunas cositas. Como dije, a mí me gustó. Me pareció divertido, interesante. Algunas me hicieron reír, otras pensar. Otras me parecieron como creativas, originales. Así que bueno, recomendado el señor Sambra. Cuéntenme ustedes acá abajo qué más tenemos que leer. Y ahora van los avisos parroquiales. Bueno, hice un encuentro medio así de último momento con gente en Buenos Aires. Así que por favor, si no me seguís por ninguna red social, te invito a que me sigas. Por la fanpage o por el grupo de Facebook, que es donde voy contando e interactuando un montón todos los días con la gente. Así que ahí te vas a enterar de novedades como esta, que hubo una pequeña reunión. Debería poner algunas fotos. Estuvo muy bien. Me regalaron cerveza artesanal. Me hicieron muy feliz. Me regalaron un libro. Y tengo algo que les quería mostrar. ¿Dónde los tengo? Esperen, no se vayan. Hice algo que me copó mucho. Les cuento. Imprimí señaladores. Tenemos 40 señaladores. Miren qué lindo. Dice, estoy acá. Y dice, Molina escribe. Y ahí en color, que son así como muy marítimos. Y el mismo diseño en blanco y negro. El diseño es impecable. Me encantó, me encantó, me encantó. Hoy en día está cortado por mí, porque los mandé a imprimir. Y en el apuro y la emoción los corté yo con la guilletina. Así que son todos imperfectamente perfectos. Pero bueno, conclusión. Va a haber 40 que espero repartir en el próximo evento. Y una vez que se acaben, voy a hacer otros con otros diseños, porque son todas cosas muy exclusivas y únicas. Así que lo que les iba a contar es, uno, los que están en Buenos Aires, únanse a las redes sociales y se entran cuando hay eventos así espontáneos. Dos, voy a hacer un evento más formal para cerrar el año. Seguramente lo hagan esa librería que me gusta mucho, se llama Libros del Pasaje. Y pase para noviembre. Así que estaría bueno que me cuenten horarios. Creo que estoy en hacerlo un día de semana a las 7 de la tarde o un sábado de la tarde. Pero voy a hacer una invitación por acá a los que vivan más lejos o qué sé yo. Y estaría buenísimo. Y para los que no están en Buenos Aires, porque lo que nos compete de internet es que vamos a estar en cualquier lugar, vamos a estar conectados. Voy a volverlos vivos y voy a hacer un evento donde voy a soltar libros y cosas. O sea, yo el otro día llevé libros para regalar. Y yo voy juntando a ver si los libros que nos quieran los voy a poner en una cajita y estoy regalando y dando y lo que se pueda para que todos tengamos un buen momento. Pero creo que lo que podemos hacer es, ahora que empieza octubre, vamos a elegir un libro para leer en octubre. Y el 31 de octubre haríamos, o las primeras semanas de noviembre por ahí, haríamos un vivo de esta lectura conjunta que creo que la última vez que lo hicimos fue con Samanta. ¿Con Samanta? No, con Murakami. Que creo que está bueno y hace mucho que no esté. Así que esas son las novedades, pero más que nada, como mi vida está media caótica y desordenada, les invito a que me sigan por las redes sociales. Así que si hay algún evento rápido o ordenzo algo de último momento, se enteren y pueden participar. Bueno, muchísimas gracias por estar de otro lado. Ya somos 5.000, bueno, somos 4.977, pero yo tengo fe que voy a conseguir otros 23 locos que se suscriban. Así que estoy como re emocionada y les quiero agradecer porque, nada, porque gracias por estar ahí y hacer el aguante y porque está buenísimo que les parezca útil lo que tengo para compartirles y por su buena onda siempre y nada. Y por hacerme creer que leer y escribir es la resistencia, vale la pena y que somos muchos locos haciéndolo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.